¿De cuántos locales estamos hablando hoy? Estamos hablando de 18. Está proyectado para extender un poquito más, hacer inclusive dos locales institucionales para desarrollar también otro tipo de actividades de la institución que tienen que ver con la producción, con el desarrollo social y con el desarrollo cultural. Y también sanitario, porque nosotros contamos con dos centros de salud que ya están trabajando, uno ya hace 10 años, van a ser 10 años, y el otro está trabajando hace 3 años. Y bueno, trasladar toda esa actividad que tiene la institución e inclusive algunas actividades que tienen que ver con lo productivo que está en Pilar, que tienen que ver con toda la producción de alimentos, de carnes a través de la crianza de aves, vacunos y porcinos, y poder traerlos acá y desarrollarlos acá, como también algunas actividades más que tienen que ver con la producción de todos los productos caseros, que tienen que ver con mermeladas y todo lo que sea envasado. La intención es que no se repitan los rubros. Si vos ves en este momento algunos que se repiten, porque son los viejos puesteros, que ya estaban desarrollando su actividad, entonces tratamos, por ejemplo, en la venta de prendas que se dividan el producto a vender. Por ejemplo, hay locales que de ropa, que venden ropa de bebé, otro ya para señoras mayores y señores mayores, y otro ya para gente intermedia, juventud, y mezclado con alguna cosita que puedan desarrollar ellos en forma productiva, ya que esas partes de esquina tienen máquinas, cuentan con máquinas, que tienen que ver una overlock recta, cortadora, estampadoras, así que bueno, ellos más o menos lo fuimos dividiendo y sorteando de esa manera, y lo hemos reglamentado también. Este centro de atendimiento cuenta con un reglamento como de feriantes, como de galería, como de cooperativa. ¿Cuánto hace que estás vos acá trabajando? 27 años, 27 años, toda una vida. Ha cambiado mucho esto de los últimos años a hoy, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, porque antes era muy precario, todo era una feria que no había dado a la municipalidad, porque nosotros trabajábamos en la calle Belgrano y cada uno era vendedor ambulante. Entonces, la municipalidad nos dio una feria así precaria como para salir del paso y limpiar las esquinas y todo eso. Bueno, pero ahora nada que ver, ahora estamos requete bien. Sí, aparte del punto de venta es muy bueno, aparte antes estábamos encerrados, o sea que no teníamos vista a la gente, o sea que la gente tenía que entrar para vernos. Ahora no, ahora es distinto. Al estar enfrente de la gente es distinta la venta. ¿Y vos notás, digamos, una diferencia que se incrementa la venta con respecto a como estaba antes? Sí, la venta y la comodidad, porque la venta en sí, en todos los rubros, está medio flojo por la situación. Pero la comodidad, la limpieza y la comodidad más todo, es muy bueno. La verdad que se da gusto trabajar a la ciudad ahora. ¿Cuánto hace que está usted trabajando acá? En la actividad, entre la feria vieja y esta, 24 años. ¿Y qué nota que cambió, digamos, lo que era la feria anterior a esta? Y ahora estamos apoyados, estamos respaldados, no estamos solos, no peleamos contra nada y avanzó un montón. Antes eran unos localcitos de chapa a pulmón, porque cuando vinimos nos dieron nada más que dos tirantes y lo tuvimos que armar a pulmón, cada uno con su dinero, su chapa, revestirlo como pudo y arrancar. Y ahora gracias a políticos, gente amiga y gente que creyó en nosotros y vio que queríamos seguir trabajando, pudimos conseguir esto, nos apoyaron muchos, muchos. Y nos dieron también materia prima y un montón de cosas. Esto es lo bueno, además, uno ve cómo está armado el frente y todo, parece como que se va incorporando a todo lo que es la estructura comercial de José León Suárez, como que deja de ser como un paria, digamos, el que está acá en este comercio. Antes éramos puestitos, nosotros decíamos nuestro puestito, ahora decimos nuestro local. Lo decimos con orgullo, porque te vuelvo a decir que nos dieron los materiales y los muchachos de acá volvieron a construir. Entonces no es solo decir, es pararte adelante y decir, lo logré con mi mano. Eso es mucho, viste.